RCC Noticias, de última hora. Según el reporte del equipo de salud, las principales afecciones detectadas fueron infección respiratoria leve, cefalea, hipertensión arterial y dolor muscular. En la actividad, profesionales de enfermería también abordaron sobre medidas de prevención de infecciones respiratorias. Cabe mencionar que se trata de la cuarta atención extramural realizada a grupos indígenas apostados en el Indy. Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.